En este probabilismo hay que calcular el valor que está esperando y donde solamente hay una nueva edición hay que escoger, por ejemplo, a cambio, bueno, si además le salta va a ganar 7 millones, 10 millones, si además le baja 5 millones, pero eso es probable, que hay que calcular 5 millones por 0.4, 10 millones por 0.06, ya nos vamos acá, el valor monetario esperado, multiplican el premio por la probabilidad más el premio por la probabilidad, que ya está instalándose en matemáticas, nos van a dictar, por favor. 8 millones, 8, 8 millones por acá. Por acá, 10 a la 7, por 0, 6, más 5, por 8, 8, por 10 a la 6. Ahí está. Acá también, 8 por 10 a la 6, 8 por 10 a la 6. Ahora, estamos huyendo de los últimos 2, acá en la segunda decisión, si amplía, ¿cuánto gana? 8. Ahora hay que restarle a esto, esto. 8 menos 3, 5, y si no amplía, 6, ¿cuál conviene? No amplía, no amplía, por acá no conviene, ustedes anoten, porque 8 menos 3, 5, 5, solo gana 5, y si no amplía, gana 6, entonces gana 6, y acá nota la decisión que está escogiendo, 6 por los 10 a la 6. No se olviden, que cuando sale de un nodo de decisión, escoge, usted escoge, para que le convengue, la otra la descarta, pero cuando sale de un nodo probabilístico, tiene que calcular el valor monetario operado. Acá, si no amplía, gana 5, y si amplía, 8 menos 5, 5 por los 3, 5, 5, por cualquier lado, 5, 5 por los 10 a la 6. ¿Cómo es diferente? Muy bien. Ahora, de acá ya está definido. Planta grande, planta grande, este, 8 por 10 a la 6, esa es la probabilidad de ganancia. Por acá hay que ver, hay que calcular el valor monetario operado, 6 millones por 0,6, más 5 por 0,4. 5 millones por 0,5. 5 millones, 600 mil, 5 millones sechentos mil, 10 a la 6, ahora ya. Si construyo una planta grande 8 menos 4 4 Y una planta pequeña 5,6 menos 2 3,6 3,6 No, pues Acá hay más Acá gana 4 Acá gana 3,6 ¿Lo ves? 5,6 menos 2 3,6 3,6 Eso es menor A 4 Entonces decimos Nos conviene acá 8 menos 4 4 por 2 10 a la 6 Ahí Esa es la La decisión No se ve Que ustedes Aparte de hacer cálculos 5,6 millones Menos 2 millones La respuesta es acá 8 menos 4 Entonces Descarga Y asume La decisión de construir La planta grande ¿Cuál es la esperanza? Es la esperanza matemática El valor monetario esperado Solamente Solamente En los nodos Circulares Con modo Probabilítico Solamente ahí Puede haberlo Ya Acá Acá Y allá En la Acá está En esta loca Estamos descartando La decisión Que no nos conviene Y aceptamos La decisión Que no nos conviene Esa es la operación En el modo De decisión Se descarta uno Se acepta el otro En cambio En el nuevo Probabilítico Se calcula La esperanza Mucha matemática De acá Descubrimos esta Y esta Diferentada Si levantamos Ahí el valor De la rama Que no nos conviene El valor Hay una O dos Pregunta Con Decisiones En la etapa Muy bien Vamos a quedar acá Me dejan la lista Ahí está